Aunque la lactancia materna es un proceso fisiológico natural, en ocasiones puede volverse un tanto frustrante y a veces hasta complicado, tanto para la madre como para el bebé. Incluso puede producir ciertas molestias, como son la congestión y la mastitis. Bueno, para hablarnos de este tema, hoy nos acompaña la doctora Celina Rodríguez, médico de la Clínica de Lactancia Materna y especialista en consultoría internacional de lactancia materna. Doctora, muy buenos días, un gusto tenerla acá en la casa. Muchísimas gracias por la invitación, buenos días. Gracias a usted. Hablemos un poquito acerca de esta situación. Estamos totalmente de acuerdo con la lactancia materna, es indiscutible que es necesaria para el desarrollo del bebé. Sin embargo, no podemos obviar que existen complicaciones, es bastante común. Sí, realmente acordémonos que la lactancia materna es conocida como el líquido de oro, porque le da todos los suplementos que necesita el bebé, tanto nutricionales como defensas y todo lo demás. Lo que es la congestión mamaria y la mastitis realmente son dos patologías muy frecuentes en la lactancia materna. Hablamos que la congestión puede andar alrededor de un 40, 45% de los casos que presentan las mamitas que están en un posparto. Entonces, es una patología muy frecuente, la verdad. Popularmente se habla de la subida de la leche. ¿En qué momento es en el que se da esta situación? Una vez que nace el bebé, ¿cuándo es que se da la subida de la leche? Es importante explicarle a las mamás que los primeros tres, cuatro días lo que van a tener es el calostro, que es oro líquido, literalmente. El calostro es una leche más concentrada, más pequeñita, pero que es rica en proteínas, en grasa y que alrededor del tercer al séptimo día vamos a tener lo que es la subida de la leche, que es cuando a las mamitas le baja ya la gran cantidad de leche. Y aquí es importante explicarle a las mamás que no todas las mamitas lo van a tener igual, ¿ok? Hay días, hay mamás que van a retrasar un poquito esta bajada de la leche. También depende del tipo de parto, ¿verdad? Si fue parto vaginal o si fue cesárea. Porque en un parto vaginal hay una gran liberación de hormonas que se llaman oxitocina. Mientras que en la cesárea no. Entonces, esta subida de la leche puede tardar un poquito más. Pero todas las mamás la van a tener en algún momento. Claro, con el tema del calostro, a veces las mamás, sobre todo las primarizas, sí se asustan un poquito. Bueno, a mí me sucedió que yo recuerdo que, como dice usted, es solo líquido, es como un suero diferente, no es de color blanco. Tal vez hablemos un poquito de las características del calostro. También para que las mamás que no han vivido esta experiencia, pues sepan que esto es normal. Y como usted decía, de tres a cuatro días incluso podrían no tener leche, pero el bebé se alimenta bien del calostro. Perfectamente. El calostro es puramente oro y realmente se llama así porque van a ver que es como mantequilla. Yo creo que la más fácil de decir es como mantequilla, es un color amarillo, es un poco más espeso, son pequeñas cantidades. El bebé lo que necesita alrededor, las primeras 24 horas, es entre 5 a 7 cc, porque el tamaño del estomaguito de un bebé recién nacido es del tamaño de una almendra. Entonces, es algo súper pequeño, ¿verdad? Entonces, el bebé lo que va a ocupar son pequeñas cantidades, pero que se alimente frecuentemente, ¿verdad? Se habla de lactancia libre de manda, eso es cada vez que el bebito quiere, pero que el primer mes no dure más de dos horas sin comer el bebé. Entonces, este calostro está rico en lo que son proteínas, grasas, las vacunitas para el bebé, las defensas para que este no se nos vaya a enfermar, de los pulmoncitos, del intestino, y lo que necesita son muy, muy poquitas cantidades, porque las mamás a veces dicen es que lo que tengo son gotitas. Sí, mamita, lo que necesita es eso, son gotitas, no es gran cantidad. Yo siempre les digo, no somos vacas, no se comparen con una vaca, ¿verdad? O sea, no tienen que llenar las botellas los primeros días. Realmente, con 5 a 7 CC, que vea que lo que hablamos 5 a 7 CC es poquititísimo, es lo que necesita el bebé para estar bien estos primeros días mientras se da la subida de la leche, ¿verdad? Claro que sí. Sí, de verdad que yo creo que eso tiende a suceder. Creemos que hay que alimentarlo muchísimo, que el bebé va a estar pegado como una hora al principio. No. Y definitivamente no. ¿Cuál es el tiempo? Tal vez, estamos con el calostro los primeros días antes de la bajada. Importantísimo siempre, ¿verdad? Que sea libre de manda. No les ponemos horarios, pero sí el primer mes le explicamos a la mamá que no dure más de dos horas sin comer bebé y que las dos horas las contamos en el momento en que el bebé termina de comer. O sea, si le dan de 7 a 7 y 20 de la mañana, el bebé tiene que volver a comer a las 9 y 20. Y el tiempo que el niño debe de estar comiendo en el pecho, que sea de una forma efectiva, que lo veamos moviendo el cachete como mascando chicle, porque yo nada hago con el bebé pegado al pecho si él no está moviendo los cachetillos, ¿verdad? Hablamos que tiene que ser entre unos 15 a 30 minutos aproximadamente y no pasar más de 30 minutos porque si no es más la caloría que el bebé está gastando que la que está consumiendo. Entonces me puede perder más peso de lo requerido. Claro. Doctora, al principio hablábamos de congestión mamaria. Tal vez profundicemos un poquito más en ese concepto. ¿Exactamente qué es la congestión mamaria? La congestión mamaria es muy frecuente que se dé, ¿verdad? Y es cuando se da la bajada de la leche. Entonces es cuando las mamás tienen las mamás duras, tensas, inflamadas, llenas de pelotas, ¿verdad? La mamá nunca debe estar ni dura ni llena de pelotas. Entonces la congestión mamaria es eso, que la mamá está dura, tensa, llena de pelotas, incluso se ve brillante, ¿verdad? El pezón puede ser que se aplane porque está tan llena de leche, ¿verdad? Tan estirada que entonces el pezón no puede salir y es dolorosísima. Sí, es cierto. Es muy dolorosa. Incluso a veces las mamás dicen no puedo, pero ni bajar los brazos, ¿verdad? Porque tienen la... nosotros tenemos una línea mamaria accesoria que está alrededor de aquí de la línea exiliar y también podemos producir leche ahí. Entonces a veces se acumula leche ahí y la mamá entonces anda como robo, con los bracitos así. Entonces el dolor puede venir desde la axila hacia adelante. Entonces le duele un montón y nos puede dar fiebre también. ¿Cuáles son las posibles causas de la congestión? ¿Esto es algo que le puede pasar a todas en general o no? ¿Hay algunas mujeres que no viven esta experiencia? Realmente le puede dar a cualquier mamita que esté posparto, ¿verdad? Eso no ahí. Digamos, a esta sí, a esta no. ¿Cuáles son las causas? Principalmente, que le ponemos horarios de comida al bebé. Yo no sé por qué los costarricenses piensan que los bebitos deben de comer cada tres horas o cada cuatro horas, ¿verdad? Entonces porque no damos frecuentemente de mamar al bebé. Lo ideal es que el bebito coma entre ocho a doce veces en veinticuatro horas. Lo otro porque tenemos una mala técnica de lactancia. El dar de mamar nunca debe de doler. Debe ser un acto de amor, de tranquilidad para las dos, tanto para mamá como para bebé. Entonces porque tienen pezones agrietados, porque el bebé literalmente le comió el pezón, porque los tienen, a veces dicen que les duele el roce del bebé, ¿verdad? Lo otro porque la mamá puede producir más leche de la que su bebito se está tomando. Entonces ahí es importante la educación y explicarle a la mamá que la mamá nunca tiene que estar dura, que entre más suavecita, más leche vamos a producir. Entonces eso es muy importante y explicarle que si le va a dar de mamar de un lado, tiene que extraerse la leche del otro. Entre más suave, más leche vamos a tener y entre más la mamá se extraiga, la leche materna nunca se acaba, más va a aumentar la producción de leche. ¿Y la congestión mamaria, doctora, puede ocurrir en cualquier momento? Porque también tendemos a pensar que estas complicaciones se dan solamente al inicio, pero podríamos decir que en cualquier momento de la lactancia podría darse la congestión. En cualquier momento de la lactancia se puede dar la congestión y eso es muy importante, ¿verdad? Es más frecuente los primeros días, obviamente por la subida de la leche, pero también es muy frecuente y se da otro pico a los seis, entre los cinco y los seis meses, cuando empezamos a ofrecerle alimentos sólidos a nuestros bebés, porque ya ellos empiezan a comer cosas sólidas y entonces el pecho lo van dejando de lado. O cuando el bebito se enferma y no quiere agarrar el pecho por ciertas circunstancias, ¿verdad? Entonces la mamita tiende a tener las mamás tensas, las mamás llenas de leche, y eso nos va a producir una congestión mamaria. Ahora usted decía algo muy importante que hay que darle al niño vaciar un pecho y también vaciar el otro. También es común que la congestión se presente solamente en uno de los dos. Tendemos a vaciar uno y dejar el otro ahí, ¿verdad? Con la cantidad de leche y eso es lo que la produce. Es muy frecuente que se presente más que todo siempre en uno, porque siempre va a haber un pecho que produce más leche que otro, ¿verdad? Y ese va a ser el pecho preferido del bebé. Entonces, el otro que no produce tanta leche, la mamá lo deja de lado. Dice, no es que le gusta más el derecho, entonces yo lo doy solo del derecho, entonces va a producir más congestión del otro lado. Pero sí puede dar en cualquier momento, en cualquiera de los dos, y siempre es importante explicarle a la mamá que no es que el bebé tiene que mamar de los dos senos, es que si le da de uno, debe extraerse la leche del otro, ya sea con un extractor o de forma manual. Basada en su experiencia, ¿cuál es el porcentaje de mujeres a las que le sucede esto? Sí es bastante alto. Basada en la experiencia, ¿verdad?, y en artículos internacionales, porque desgraciadamente aquí nos llevamos estadísticas, se habla de entre un 40 a un 45%, o sea, no es un porcentaje despreciable, es un porcentaje bastante alto, ¿verdad? Y no tiene nada que ver si son primerizas o si ya tienen varios bebés. Más que todo tiene que ver con la producción de leche y las técnicas de alimentación que están usando con el bebé. Así es. Bueno, la congestión tiene ciertos síntomas, ahí vamos a ver una pantalla para repasarlos, doctora. Y es importante, pues, decirlo, ahí los síntomas los estamos viendo. Senos hinchados, firmes y dolorosos, como usted ya lo estaba mencionando. Pesones aplanados, ese es otro de los síntomas de la congestión mamaria. Fiebre leve, alrededor de 38 grados. Es común sentir fiebre cuando... Es muy frecuente que la mamá, y es la primera causa de fiebre en posparto, en los primeros 40 días, ¿verdad?, cuando una mamita llega donde el médico y dice que tiene fiebre, lo primero que tenemos que revisar son las mamas, porque va a deberse a una congestión, puede ser una mastitis, ¿verdad?, que son las dos primeras causas de fiebre en un posparto. Y si en este caso la mamita no tiene nada a nivel de las mamas, ya sería algo ginecológico, ¿verdad?, o sea, restos placentarios o algo. Pero siempre la primera causa va a ser una congestión mamaria y tiende a ser muy dolorosa, ¿verdad? Y los ganglios de la axila, ¿verdad?, que era lo que hablábamos, se tienden a inflamar. Entonces, también puede doler, literalmente, desde la axila hacia adelante. Aparte del dolor, podríamos decir que esto no genera ninguna situación complicada, bueno, aparte de la dolencia. No genera ningún problema. O sea, si una vez que vaciamos el seno, ya todo se soluciona. Exactamente. La congestión mamaria es muy fácil de resolver, pero si uno le explica y educa a la mamá que se debe poner pañitos de agua tibia, que se debe hacer masaje mamario, que es poner bien al bebé, porque no hay mejor extractor que nuestro propio hijo, ¿verdad?, que nuestro propio bebé, extraerse la leche se resuelve fácilmente. Pero si no resolvemos una congestión mamaria, vamos a seguir escalando hacia un paso más avanzado, que es una mastitis, que ya es una complicación médica más importante y que esta también se me puede complicar con un absceso mamario. ¿La leche cambia de consistencia? Esa es, creo, una pregunta muy frecuente. Cuando una mujer está con esta situación, ¿verdad?, de la congestión, ¿sí cambia de consistencia la leche? La leche materna sí cambia de consistencia, ¿verdad? Es importante, yo les explico a las mamás. La mamá siempre tiene que estar suave, nunca dura ni llena de pelotas. Si nosotros tenemos la mamá suave, si tenemos, perdón, la mamá dura, se va a activar un péctido que se llama péctido inhibidor de lactancia materna, que es como un chismoso que va al cerebro y le dice, ¡Ey, no produzcas más leche porque aquí hay un montón! ¿Verdad? En cambio, si la mamá se vacía a la mamá, pues esta va a seguir produciendo. ¿Por qué la leche cambia de consistencia si tenemos una congestión mamaria? Si el pecho está suave, la leche va a estar fluida, líquida. Si la mamá está congestionada, se va a volver como leche condensada, lo más fácil de explicar, como cuando uno agarra un tarro de leche condensada y lo mete al refrigerador, ¿verdad? Que es más espesa, más densa y al bebé le cuesta un montón, ¿verdad? Sacarla. Entonces uno ve al bebé que se pega bien al pecho, que succiona fuertemente, pero que no puede sacar la leche porque su consistencia es muy espesa, entonces le cuesta más. Ahora usted hablaba de un absceso mamario, tal vez profundicemos un poquito en eso y cuéntenos cómo es que se soluciona. Una vez que definitivamente le dio el absceso, hay una manera de solucionarlo y en ese momento el bebé no puede ser alimentado. Ok, eso es un mito. Primero que nada, tanto en una congestión, en una mastitis, como en un absceso mamario, el parte primordial del tratamiento es continuar con la lactancia materna y eso es una creencia tanto a nivel popular como a nivel médico. El tratamiento es continuar con la lactancia materna porque el mejor extractor siempre va a ser nuestro bebé. El acceso mamario ya es una patología que se debe tratar internada a la mamá con antibiótico por la vena. Muchas veces es sumamente doloroso porque tenemos que abrir el absceso y drenarlo, ¿verdad? De eso se puede hacer en sala de operaciones o siempre se pone anestesia, ¿verdad? Y parte de internar a una mamita, y eso es importante que todos sepamos, si yo tengo que internar a una mamá porque hizo una mastitis, porque hizo un absceso y necesita antibiótico, la debo de internar con el bebé porque el bebé es parte del tratamiento, porque él puede seguir mamando. Entonces, tanto en hospitales públicos como privados es un derecho tanto de mamá como de bebé internarse los dos juntos. Y nunca se quita la leche materna porque los abscesos, la naturaleza es muy sabia, siempre se van a dar o en la parte superior de la mamá o en la parte inferior. Entonces, la única indicación que yo le diga es que no le puede dar de mamar a su bebé es si el absceso sale literalmente por el pezón, que es donde sale la leche. Después de ahí, si salió por la parte superior, uno pone una gacita y el bebé se puede pegar perfectamente al pecho sin ningún problema. Importante, importantísimo conocer esa información porque creo que para todas las mamás les surge esa duda, ¿verdad? Que si tal vez yo estoy alimentando a mi bebé, tengo un absceso, tal vez podría provocarle una infección a él, podría producirle alguna situación en su estómago, pero ya la doctora fue muy clara en que eso no es así, así que es importante saberlo. La siguiente pregunta que le tengo también se la tiene Natasha, dice, ¿hay alguna manera de prevenir la mastitis? Me refiero a alguna preparación de los pechos como masajes o algo así durante el embarazo. Sí, tanto la mastitis como la congestión mamaria son patologías que se pueden prevenir 100% y ¿cómo las prevenimos con educación? La lactancia materna no empieza en el momento en que nace el bebé, la lactancia materna empieza en el momento que la mamita se da cuenta que está embarazada con educación, con sus cursos de preparación para el parto, que ojalá busquen una consejera de lactancia que los oriente. ¿Qué es lo primero que tiene que saber la mamá? Que siempre antes de darle mamar debe ponerse compresas tibias, coste que digo tibias, no para pelar pollos, ¿verdad? O sea, que uno sienta rico, que sea para abrir el conducto. Lo pongo calientito cuando es una congestión para abrir el conducto mamario para que pueda fluir la leche. Lo segundo es antes de poner al bebé hacerse masaje mamario, ¿verdad? El masaje mamario nunca debe ser traumante, no debe ser doloroso, debe ser de una forma firme, contusa y hacer que la mamá se ponga suave y obviamente tener una adecuada técnica de lactancia materna, ¿verdad? Que no debe doler nunca, ni debe porque romper pezones, ni lacerar la mama, ni nada por el estilo. Aquí tenemos otra consulta de Carmen Calvo. Dice, mi bebé ya tiene dos años, ¿podré tomar un suplemento de magnesio? Me dijeron que no porque puede ser que a mi bebé le dé diarrea. Eso es mentira. Sí puede tomar suplementos de magnesio, ¿verdad? A veces las pacientes que tienen trastornos del sueño utilizan mucho magnesio para regular su nivel de sueño, ¿verdad? Entonces puede tomarlo, no hay ningún problema y la cantidad que va a pasar por leche materna es mínima, no le va a producir ningún tipo de diarrea al niño. Ahora vamos a hablar de un tema o de una complicación similar que es la mastitis. Hablemos acerca de las diferencias y vamos a ver una imagen de un pecho con mastitis para que usted nos explique cuál es la diferencia con la congestión mamaria. La mastitis siempre va a ser una infección ya propiamente de la mama, ¿verdad? Es una inflamación del tejido mamario y que se metió una bacteria, ¿verdad? Colonizó el tejido mamario o una bacteria y entonces ya hay que tratarla con antibiótico. A diferencia de la congestión mamaria, que la vamos a tratar siempre con pañitos tibios, con extracción de leche, es importante dar algún antiinflamatorio en la congestión mamaria porque duele tanto, entonces buscar al médico para que le recete el antiinflamatorio, ¿verdad? La mastitis va a ser ya una infección, entonces vamos a ver el pecho rojo, literalmente rojo, caliente, duele un montón, la mamá va a tener malestar general como si tuviera una quiebra a huesos, la fiebre ya puede llegar hasta 40 grados o un poco más. Entonces, sí, la mastitis ya es una complicación más severa que a veces puede producir malestar general e incluso en las muy complicadas hasta chop séptico en la mamá. Y en ese caso, al igual que con la congestión, el bebé puede seguirse alimentando. Exactamente. La mastitis se ve obviamente tenebrosa, ¿verdad? Si vemos la mamá, pues la vamos a ver, que está roja, que está caliente, que duele un montón. Vean cómo el pezón prácticamente está metido, se borra, ¿verdad? Porque es tanta la inflamación que pone el tejido de la piel tilinte, ¿verdad? Que es la forma más fácil de explicar. Entonces, al niño le cuesta. Bueno, entonces, esa es la principal diferencia. Lo rojo, lo caliente, el dolor tan elevado y puede dar fiebre hasta de 40 grados en la mamá y un malestar general. La mamá se siente súper mal. Claro que sí. Sí, de verdad que se ve bastante dramático. Se ve muy dramático. En ese caso, creo que es imposible no confundir estas dos complicaciones porque se ven bastante diferentes. Así como usted me decía que con cualquiera de las dos complicaciones podemos darle de mamar al bebé, tal vez podríamos hablar acerca de la postura, ¿cuál es la manera correcta de darle de comer al bebé, de alimentarlo? Lo que es para que un bebito tenga siempre un buen agarre al pecho, que es como uno le llama, ¿verdad? Primero que nada, vuelvo a repetir, no tiene por qué doler. Empecemos por ahí. Lo primero, tenemos que hacer que bebé abra grande, grande, grande la boca, que no solamente agarre el pezón, ¿verdad? Sino que agarre todo lo cafecito de la mamá. Eso es muy importante. Lo segundo, que la nariz del bebé esté pegado a la mamá. ¿Verdad? Yo siempre les digo a las mamás, los bebés son chatos para que no se ahoguen con la mamá. No van a haber bebés narizones hasta después de los seis meses. Qué curioso. Porque todas las mamás tienden a meter el pulgar y estar estirando la mamá hacia arriba para que el bebé no se ahogue. El bebé no se va a ahogar. La nariz debe quedar pegada al seno materno. Otra característica es que el mentón o la barbilla del bebé tiene que estar pegada también al pecho de la mamá. Y muy importante es que estén pancita con pancita, que es lo que uno dice alineado. A veces ponen a comer al bebé de medio lado, ¿verdad? Así es súper incómodo para el niño. Entonces tienen que estar pancita con pancita. Que la pancita del bebé esté tocando la pancita de la mamá. Y otra muy importante es que la mamá lo sostenga bien. O sea, que la manita le llegue hasta las nalgas del bebé, que el bebé sienta que está sujeto, que está firme, que mamá me está protegiendo, ¿verdad? Y que lo tengamos siempre bien pegadito a nuestro pecho. Eso es importante. Y hay que insistir en esto. Indistintamente de la complicación, siempre hay que alimentar al bebé. Y yo creo que en eso, eso es algo que, en lo que insisto, y en lo que tenemos que tener claro, porque justamente lo que conversábamos, más de una mamá cree que porque tiene una complicación o porque tiene dolor, que obviamente, pues es una situación muy humana, pero aún así es posible entonces que el bebé esté bien alimentado. Siempre debe de poner al bebé y van a ver que por más dolor que tengan en la mamá, cuando ponen el bebé y el bebé logra vaciar la mamá, sienten un alivio, pero espectacular. Siguiendo, si seguimos con la mastitis, ¿cuáles son las causas, doctora? Porque sí, es muy diferente a la otra complicación de la que ya conversamos. Las causas van a ser prácticamente las mismas de la congestión porque no se resolvieron. Entonces, es muy importante pezones agrietados, pezones dolorosos, que no extraemos bien la leche, no vaciamos bien la mama, ¿verdad? Lo otro que va a ser es que a veces las mamás tienden a usar estas conchitas recolectoras de leche. Entonces, la concha presiona mucho la mama y disminuye el flujo sanguíneo de la mama. Que usan ropa o top muy ajustados, entonces, si eso nos queda muy tallado en el pecho, también nos disminuye lo que es el flujo sanguíneo a la mama y nos puede dar una mastitis. Repasemos los síntomas de la mastitis. Sensibilidad en las mamas o sensación de calor al tacto. O sea, ya cuando sentimos el calor podría estar hablándonos de una mastitis. Hinchazón en las mamas, que era lo que habíamos visto en la fotografía anterior. Engrosamiento obulto en el tejido mamario. A eso también tenemos que prestarle atención. ¿Dolor o ardor de forma continua? Enrojecimiento. Principalmente, si uno ya ve la mama roja, caliente, muy dolorosa y llena de pelotas, es una mastitis. Y eso se debe tratar con antibiótico. Y ahí no se ponen y muy importante, a diferencia de la congestión mamaria, como la mama está caliente, entonces no ponemos pañitos tibios, ponemos pañitos fríos. Lo ideal es que ojalá la mamá agarre un tarrito, le eche agua, le ponga hielito y meta un trapito y se lo ponga o se ponga con presas frías. Ya en una mastitis, al estar caliente, lo que usamos son paños fríos, no paños calientes. ¿Cuáles son los factores que aumentan el riesgo justamente de que se presente una mastitis? Principalmente, que haya tenido mastitis en embarazos anteriores, que sean gemelos o más, ¿verdad? Porque el cuerpo es muy sabio, si tiene gemelos o trillizos, el cuerpo va a producir más leche de lo normal, eso está hecho, que use ropa interior muy ajustada, que use estas copitas de recolección de leche, también nos puede producir, ¿verdad? Que le pongamos horarios al niño y que el niño no esté comiendo frecuentemente, acordémonos que debe comer entre ocho a doce veces en veinticuatro horas, eso quiere decir como máximo cada dos horas, ¿verdad? Esos son los principales factores de vida. Vamos con algunas preguntas de la teleaudiencia, dice Lucia Astorga, ¿a qué se debe que a algunas madres la leche materna les salga salada? ¿Eso es posible, doctora? Sí, hay algunas leches que son dulces y otras saladas y esa es la composición de cada una de las leches y no es que esté mala, simplemente es como su cuerpo la produce, ¿verdad? Tiene un poquito más de sodio que las otras leches maternas, pero es totalmente normal y el niño la puede tomar sin ninguna, ninguna complicación. Sí, me imagino que ella tal vez se refiere a que hay casos en los que tal vez creen que el niño va a rechazar el pecho justamente por eso, porque la leche no es tan dulce. También depende mucho de la alimentación de la mamá, las mamás que son meramente veganas, veganas puras, la leche es de un color verde, porque como comen tantos vegetales y tantas cosas de color verde, la leche también va a cambiar de color, igual pasa con ciertas mamás que tienden a comer un poquito más de sodio que de sal, entonces su leche no va a ser tan dulce, puede ser un poquito con más de sodio que es lo que le da el sabor salado. Dice Pamela Mora, yo tengo un bebé de tres meses que tiene lactancia materna exclusiva, mi pregunta es, ¿por qué después de tomar leche al final me arde el pezón, después de tomar leche le arde y le pica, sí es importante que visites su médico para descartar que no tenga algo que se llama una cándida que es un honguito que se puede dar en el pecho materno y que debería de ser tratado también con medicamentos porque él nunca debe de picar ni arder después de la lactancia. Ahora usted decía y era muy clara en que la mamá puede amamantar a su bebé teniendo mastitis, pero ¿cuáles serían las complicaciones que podría producir la mastitis además del dolor y demás? Las complicaciones las podemos dividir en dos para la mamá y para el bebé entonces para la mamá me puede dar un absceso mamario puede terminar en sala de operaciones porque tenemos que drenar eso puede terminar internada va a tener mucho dolor malestar general para el bebé ¿qué es lo que pasa? que el pezón está tan tiliente que al bebé le va a costar alimentarse entonces si no lo resolvemos el niño puede perder peso se me puede deshidratar se me puede poner amarillito que es lo que nosotros llamamos hitericia o puede ser hipoglicemia entonces puede terminar internada entonces tenemos que corregir siempre la mastitis y la congestión y es importante acordarnos que si vamos de mamar de un pecho tenemos que sacar la leche del otro y podemos ir haciendo nuestro propio banco de leche para el momento en que la mamita tenga que volver a trabajar o tenga que salir de su casa que tenga como alimentar a su bebé con su propia leche que sería lo ideal ahora que usted lo menciona doctora ese es su propio banco de leche también he notado que algunas mamás que si producen bastante leche y logran sacarse logra con esos aparatos que sirven para eso colocarlo pues en las bolsitas adecuadas cuál es la manera correcta de almacenar la leche materna en el refrigerador o en el congelador ok la lechita materna para saber siempre primero que nada hay que lavarse bien las manos antes de extraérsela si yo dejo la leche materna aquí a temperatura ambiente en el lado de San José me puede durar hasta 6 horas si la meto en el refrigerador en la primera repisa del refrigerador pegando a la pared me puede durar 3 días y si la congelo me puede durar hasta 2 meses pero si es importante que cuando nosotros nos extragamos la leche entonces uno pone bueno 24 de marzo a las 7 de la mañana entonces siempre roturarlas con fecha y con hora para ir utilizando la leche más antigua para cuando la sacamos y una cosa muy importante es que cuando hacemos nuestro banco de leche y vamos a utilizar la leche si está congelada podemos usar dos cosas la sacamos del congelador a la refri esperamos que se descongele la puedo sacar del congelador directamente al medio ambiente se calienta en baño María y siempre las mamitas van a ver que queda como la parte blanca de la leche y arriba una nata que por más que yo la mueva y lo que quiera no se va a volver a ser homogénea esa es la grasita de la leche no se la quitamos no es que está mala ni nada por el estilo el bebé se la puede tomar perfectamente muy importante esa información dice Rocío Acevedo un bebé recién nacido que duerme mucho hay que dejarlo dormir en la noche o lo despierto para darle pecho los bebés recién nacidos hasta el mes de edad tenemos que hacer que el niño en el día se nos alimente cada dos horas contando las dos horas en el momento en que el bebé termina de comer y en la noche que no pase más de dos horas y media sin comer porque los bebitos recordémonos que ellos no tienen por qué saber comer que es que las mamás dicen no sabe yo les digo si es cierto un bebé se alimentó por nueve meses de un cordón veinticuatro siete él tiene que aprender que ahora él tiene que trabajar por su leche que tenemos que pegarlo al pecho entonces sí tenemos que despertarlo entonces que en el día dos horas y en la noche dos horas y media ahora cuando hablamos de lactancia materna exclusiva dice Ana Morales mi hija tiene cinco meses y aún me dan congestiones ocurre más cuando me prensa o me muerde el pezón y me dura varios días es normal ya es una bebita grande entonces posiblemente ya está con la salida de los dientillos entonces usa el pezón para rascarse entonces sí es importante que antes de poner a comer al bebé tal vez que se haga los masajes que se ponga las compresitas que se saque la leche para vaciar completamente el pecho y después de dar de mamar igual que se vuelva a sacar la leche porque eso quiere decir que es una mamá que produce muchísima leche hablemos acerca entonces de los masajes doctora creo que esto es importante cuál es la manera correcta de masajear el pecho justamente para evitar estas complicaciones la manera correcta siempre va a ser nunca debe ser doloroso verdad a las mamás siempre hay que chinearlas y tratarnos con amor entonces nunca debemos de producirnos ni dolor ni moretes ni dejarnos el pecho morado la forma correcta es siempre como la figura uno con la yemita de los dedos verdad no nos metemos las uñas siempre vamos a empezar de donde sentamos la primera pelota que eso normalmente va a ser a nivel de la axila verdad entonces y vamos a hacerlo de una forma firme profunda y despacio no estamos amasando pam verdad entonces en forma circular empezamos de una forma firme profunda y despacio empezamos desde la axila y vamos viniendonos hacia anteriores eso quiere decir hacia la parte de arriba de la mama y nunca olvidarnos de la parte de abajo porque a veces las mamás se hacen muy bien el masaje en todo lo que es lo que ellas ven la parte de arriba del seno pero se les olvida que también está la parte de abajo donde pega digamos la varilla o cosas así del brasier y ahí también se nos produce congestión y el último también tenemos que intentar apretar el pezón como a las 6 y a las 12 para suavizarlo y entre las 3 y las 9 hacemos como apretarlo unos 10 15 segundos a nivel del pezón y eso nos va a ensuavizar el pezón y eso la recomendación es hacerlo varias veces al día o es importante hacerlo todos los días la idea es que lo hagan antes de darle de mamar al bebé para que la leche se ponga suavecita y fluya más fácilmente vamos con unas últimas preguntas de la teleaudiencia dice Debbie ¿influye la mastitis para desarrollar un cáncer de mamas por ejemplo? no, no tiene ninguna influencia más bien el dar de mamar nos va a prevenir un cáncer de mamas disminuye hasta un 60% la posibilidad de desarrollar un cáncer de mamas eso también es bastante interesante nos dice Rebeca Calderón ¿hasta cuándo es recomendable dar lactancia? el dar lactancia es un acuerdo entre mamá y bebé ¿verdad? la OMS habla de lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses de vida ¿verdad? y realmente las indicaciones internacionales dicen 2 años o más entonces yo lo que le digo es un acuerdo entre mamá y bebé hay niños que ellos solitos se destetan al año hay otros que lo hacen al año y medio ¿verdad? y hay otros que ya son un poquito más grandes y les dan de mamar a los 2, 3 años pero realmente la indicación es por lo menos lactancia materna exclusiva o sea que no le den nada más que le chita materna los primeros 6 meses de vida y después de ahí en adelante es un acuerdo entre mamá y bebé ahora las nuevas prácticas a nivel de de lo que es Canadá Brasil y Perú que están muy desarrollados en lactancia materna ellos hablan de mil días de lactancia materna ¿verdad? pero esa es la nueva política super bien también nos dice María José Marín ¿la leche materna tiene que guardarse estrictamente en las bolsitas especiales o se puede guardar en bolsas plásticas en la refri? ok siempre buscamos las bolsitas especiales porque sabemos que están herméticamente selladas ¿verdad? y que también no tienen bacterias entonces se pueden envasar si ya por última instancia la mamá a veces no tiene los medios para conseguirlos entonces si podemos utilizar de estas bolsitas que se cierran herméticamente ¿verdad? para no dar marcas porque no puedo bien cerraditas y siempre vigilar que no estén llenas de ningún polvo ni nada y la cajita donde la usamos meterla siempre dentro de otra bolsita para que no esté en contacto con el polvo ni nada por el estilo doctora pues insistir también en que cuando una madre está con antibiótico tratando alguna de estas complicaciones entonces efectivamente puede seguir alimentando a su bebé para que no tenga miedo para que no se asusten exactamente a veces los chicos dicen es que el médico me suspendió la leche materna porque me dio antibiótico aquí es importante explicarle a las mamás que en pediatría nosotros decimos ¿verdad? que si se lo podemos dar al bebé la mamá lo puede tomar entonces si la mamá se le está dando antibiótico tomado ¿verdad? que le está en la casa puede tomárselo con toda la tranquilidad del mundo y puede continuar la lactancia materna realmente los medicamentos que suspenden la lactancia materna son solamente cuatro ¿verdad? ¿cuáles serían? entre esos serían lo que es la quimioterapia la radioterapia el litio ¿verdad? principalmente esos son los que uno dice no puedo dar de mamá ¿verdad? entonces si estamos usando quimioterapéuticos radioterapia quimioterapia esos son los que no se debe dar pero con antibióticos puede seguir con lactancia materna aún así la mamita está internada con antibióticos por la vena ¿verdad? para eso siempre va a tener a su médico que pues que la va a asesorar pero en la casa que le mande un antibiótico tranquila puede seguir incluso si la mamá está enferma o tiene gripe la leche materna va a cambiar de consistencia porque le está pasando las defensitas si la mamá está con diarrea le está pasando las defensas para que el niño no se nos enferme con diarrea igual se dio cuenta con el COVID el COVID nos dimos cuenta que cuando las mamás están con COVID la composición de la leche cambia y le pasa a los anticuerpos para que el niño no desarrolle COVID y siempre hablando del banco de leche personal doctora tal vez es importante insistir o comentarle a la gente cuándo es que podemos empezar este banco de leche cuánto tiempo puede estar almacenada esta leche el banco de leche se debe de empezar desde principalmente los primeros 15 días de vida ¿verdad? yo les vuelvo a decir no somos vacas no pretendan que 15 días antes de entrar a trabajar van a tener las 4 onces por toma que se va a tomar su bebé entonces el banco de leche debemos de empezar a hacer a partir de los primeros 15 días posparto ¿verdad? y si es importante explicarles que si lo vamos a dejar en la refri en la primera parte va a durar 3 días y si la vamos a congelar va a durar 2 meses si la tenemos en contacto digamos con la leche con los helados y todo esto si nosotros tenemos aparte una hielerita o un congelador para la leche materna podemos decir que la leche materna nos puede durar hasta 4 meses congelada ese cuidado también doctora hay que también decirlo lo de la fecha es bastante importante justamente porque si ya han pasado 3, 4, 5 días tal vez ya no es muy favorable darle esa leche al niño que estuvo ya almacenada en la refri como dice usted tal vez con las verduras con la carne en eso hay que tener bastante cuidado hay que tener mucho orden ¿verdad? entonces si la mamá sabe que se sacó la lechita hoy en la mañana y hoy estamos jueves la puede utilizar a más tardar el sábado en la tarde no más de ahí pero entonces tal vez estar consciente que si no la vamos a usar en ese tiempo es mejor congelarla no dejarla en la refri en la primera bandeja sino pasarla al congelador y congelarla que sabemos que tiene más duración claro que sí y en el caso también de tenerla en estas bolsitas herméticas también podríamos decir que es importante bueno esto que decíamos de la fecha y sobre todo lo que usted decía de calentarla de la manera adecuada también tal vez más de una mamá no sabe cuál es la forma sin embargo podríamos también aclararles la forma de calentar la lechita materna siempre va a ser en baño María nunca en microondas aclaremos entonces el baño María es agarran una ollita con agua sobre esa ollita van a poner la lechita y van a hacer que eso se vaya descongelando y la leche materna nunca se hierve únicamente le quitamos el frío porque las mamás piensan que debe estar calientita y no lo que tenemos que hacer es quitarle el frío la leche materna no sale caliente del seno de mamá entonces por eso tampoco debemos darle la leche materna caliente sino solamente quitarle el frío y dejar la temperatura ambiente bastante clara la información de verdad doctora muchísimas gracias con mucho gusto creo que las dudas quedaron más que resueltas y todo el público que está viendo eso está bastante agradecido muchas gracias ella es la doctora Selena Rodríguez médico de clínica de la lactancia materna y es especialista en consultaría internacional de lactancia materna la puede localizar en los teléfonos 6022-0273 y 8912-2964 también en la página de facebook clínica de lactancia materna y en el instagram clínica lactancia materna les invitamos a suscribirse a nuestro canal de youtube para repasar todo el contenido disponible ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!